No quiero pecar de coqueto, pero yo la veo muy guapa a usted, muy atractiva. Bueno, muchas gracias. Sáquenlo guantes pronto. Regina Azul, la representante del Perú, gran esperanza del boxeo femenino, linda, 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 linda leca. Gracias, Alejandra. El profe viene de Panamá, por cierto. Y el cariño, el planillo. El limpa del Hal del boxeo. Y la presenta de Gamelha. Linda, bienvenida, la verdad, con el cariño de siempre, campeona, ¿cómo estás? Bienvenida a Radio Nacional. Te escuchan en todo el país, ¿eh? En Trujillo también. 89.7 en Trujillo, vale, por favor, después vamos a filmar. Qué lindo, muchas gracias por la invitación, gracias a cada uno de ustedes, los presentes. Muy agradecida, gracias por la discusión. Bueno, en este caso estoy aquí para comentarles que pronto estaré haciendo mi quinta defensa de mi título absoluto. En mi ciudad donde nací, en Trujillo, en el Coliseo Chimú. Bueno, hoy estoy acá acompañada de mis dos entrenadores. El entrenador Jaco González de Panamá. El profesor Raimundo de Perú. Este, bueno, muy contenta y emocionada porque estamos haciendo un buen trabajo para esta defensa de Perú versus México. Linda, linda, alguna vez hace muchos años estuve entrevistando a Cristina Sánchez Solera. Yo la había visto poderosa en la plaza. Cuando estuve sentada acá, era tan frágil, tan femenina, costaba creerlo. Y lo mismo me está pasando contigo. ¿Ah, sí? Claro, por supuesto, porque yo te he visto sobre el link. O sea, eres la Nicole Adams del Perú para mí. ¡Wow! Y con eso creo que estamos hablando de mucha técnica. De mucho corazón. No, no, Nicole Adams. Nicole Adams, medalla de oro de los Juegos de Londres. Y luego repitió en Londres, en Río. Pero la técnica, o sea, que tú veas una boxeadora y admires su técnica. Eso es lo importante. Y si nadie se moleste, podría haber, toma las peleas de Quina de nuevo y no admiraría si usted en un segundo. La aplaudiría, sí. Linda, tu formación es lo que a mí me agrada. Tu esquina. ¿De dónde viene? ¿Cómo empezaste? Muchas gracias. Bueno, estoy en este deporte de la Calicia de Chate hace muchos años. Tengo mi edad, no lo voy a decir, pero bueno, tengo mis añitos. Hace poco cumplí un par de años. Además, he radicado muchos años en Argentina, 18 años. Allí he empezado mi etapa de boxeo más débil, profesional. También he tenido la oportunidad de estar peleando en México y defender mi corona en Venezuela. Que esa fue la última defensa, el 18 de junio del 2016, donde retuve mi título. Y hoy se me da la oportunidad de defender en Perú, en Turquía, mi campeonato absoluto. Y bueno, agradecida siempre a mis entrenadores, que con cada uno de ellos siempre uno aprende, ¿no? Siempre aprende lo mejor de cada entrenador, ¿no? No sé si todavía en la educación se discute de escuelas, pero aparte de su cercanía y capacidad. ¿Alguna razón para optar por la escuela panameña? Por supuesto, hay muchos campeones muy buenos en Panamá. La escuela panameña es muy buena, así que estoy muy, muy agradecida. He tenido la oportunidad de entrenar en Panamá, hacer sparring allá, y de conocer al profesor Jaco González. Y él ahora está acá en la tierra, en Perú, ¿no? Aquí yo no quiero hacer papel de malo, pero, linda, te he elogiado Efraín Trelles, te he dicho que eres una mujer frágil en apariencia, pero sin embargo, no le hubiera dicho nada, lo contrario, ¿no? Pero no quiero pecar de coquetos, ¿no? Pero yo la veo muy guapa a usted, ¿ah? Muy atractiva. Bueno, muchas gracias. ¿Sabes que lo aguanto pronto? Sí, gracias. La verdad que sí, me llena de mucho orgullo representar a mi país. Perú, ser una guerrera, una inca, y esta vez me va a tocar pelear por una mexicana, sabemos que en México es una de boxeadores fuertes, esta retadora está aquí quinta en el ranking mundial. He visto por los medios mexicanos que viene muy preparada y decidida a llevarse el título. Pues nosotros estábamos trabajando arduamente, cada pelea que pasa me siento más segura, más consolidada, y yo creo que va a ser una gran velada. Obvio que las dos dicen que somos muy bonitas, pero va a haber mucha guerra. Estar en el municipio de Chinú viendo marinera, se celebra, ¿no? La marinera, pero nunca pensé que podía pelear el título ahí, ¿no? Así que, la verdad que estoy muy emocionada. Déjame agradecer al gobierno regional, al gobernador Luis Valdés por el apoyo, al presidente del IPF, el señor Juan José Ford, por llevar esta velada internacional, como es fácil, a Trujillo. También a mis asfixiadores, al alcalde Zules de La Molina, gracias por apoyarme, no solo en el box, sino en otras áreas del deporte. Apoyamos muchísimo porque es importante apoyar a los niños, a las que van a ir, ¿no? Y eso es muy bueno de parte del alcalde, a la empresa Everlast, que viene apoyando, a Vez Cable, y bueno, espero que se sumen más empresas. Y en Trujillo, ¿no? A los empresarios, que somos un equipo que va a pelear. ¿Cuándo viajas a Trujillo? Imagina, el próximo día. Sí, el 14, el 14, 13, estaremos viajando, con todo nuestro stack técnico. No solamente voy a estar peleando yo, sino voy a tener otros compañeros que también van a estar defendiendo su título, como el Ricardo Azubilca, David Solórzino, y Eduardo Ajito. Y esperamos que se sumen más empresas para que nos apoyen, ¿no? Allá en Trujillo. Es importante, ¿no? para un deportista que las impresas me apoyen. También anunciaron que ya dejaban de decir que ya les van a ver las entradas, lo pueden adquirir en teleticket, en gom y en metro. Y bueno, es nada, decir a toda la libertad, a Trujillo y a tantos políticos hermosos, que ahora no me acuerdo mucho, pero que vayan ese día a apoyarnos, que va a ser una gran velada, y que no se la pierdan, que muy prontito, este 19 de agosto, estaré defendiendo por quinta vez mi título mundial. Gracias, campeona. Gracias, amiga Rosy, a Tito, a Andrea, a Néstor, también a Yoshi, que se incorporaría a Valeria y a Efraín. Hasta mañana. Chao.